Bomberos de Caucasia atendieron un incendio en un restaurante y evitaron que las llamas se propagaran. Cinco máquinas de bomberos de Caucasia atendieron un incendio estructural que se registró en un reconocido restaurante del municipio. Al llegar al sitio sí se evidencia en la parte posterior, en el área de cocina, un incendio, exactamente en el área de chimeneas de este establecimiento. La emergencia no dejó personas lesionadas. No hubieron personas lesionadas, se pudo controlar a tiempo la situación, ya la comunidad en parte había intervenido el incendio, no hubieron pérdidas mayores, materiales, solo algunas partes de la fachada del techo, el área de cocina y se pudo intervenir de la mejor manera. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas de la conflagración. A pesar de la emergencia, el restaurante está funcionando con normalidad.